Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Innovación y liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Seguimos en Gerencia para Todos. La primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Hoy estamos conversando con la economista Clemen Martínez sobre el tema de la actitud para emprender. Por cierto, también en combinación con nuestro concepto de la máquina financiera. Construir tu propia máquina financiera, tu propio emprendimiento, requiere esfuerzo, un set mental adecuado, de lo cual estamos conversando hoy con Clemen Martínez. Claro. El tema es el siguiente, que la gente cae en ansiedad porque ya no se puede manejar bajo las mismas condiciones que venía acostumbrado. Entonces, eso no le permite tener la capacidad de visualizar cuál es el entorno, qué necesidades existen y poder comenzar un emprendimiento. Eso por una parte. No, y también, Clemen, a veces ocurre que nos podemos equivocar en cuanto al mercado. Eso te iba a comentar. Es una gran idea, pero no para un mercado, vamos a suponer, no para el mercado venezolano, sino quizás para el mercado del Caribe o viceversa. Exacto. Hay productos que son específicamente para Venezuela. Previo tiene que definitivamente asesorarse, hacer un plan estratégico, porque ¿qué está sucediendo aquí en Venezuela? Las personas somos muy dadas al emprendimiento, pero entonces como se hace de manera improvisada, esos emprendimientos no tienen una data larga, duran dos, tres años, si acaso. Así es. Entonces, para evitar ese tipo de fracasos, lo importante es, primero, la parte, la actitud ante la situación y, segundo, es buscar personas que lo puedan asesorar. Por cierto, el primer componente de la máquina financiera es el sed mental adecuado. O sea, si la persona no tiene la fortaleza mental para enfrentar dificultades, que le cierren la puerta, que no consiga de repente los elementos necesarios para su emprendimiento, afrontar la competencia, superar la burocracia necesaria para establecer legalmente una empresa. En fin, si no tiene esa fortaleza mental, no está preparado para ser emprendedor. Sí, eso se le llama resiliencia. Así es. Eso es algo que todos los tenemos, pero eso no significa que si esa persona no tiene esa capacidad de desarrollarlo, no la puede adquirir. Eso es un tema de concientizarse de que la situación que tenemos tiene que salir adelante y buscar esas herramientas. Por cierto, Gerencia para Todos, que está cumpliendo 10 años, gracias a todas las personas que nos han seguido durante 10 años, está realizando conjuntamente con el Colegio de Economistas una serie de cursos relativos al tema de emprendimiento y que, por supuesto, pueden buscar toda la información en nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos, en Twitter e Instagram, tenemos el primer nivel de la máquina financiera para todas aquellas personas que quieran emprender. También tenemos presentaciones de alto impacto con el señor Carlos Sicilia. Pueden escribirnos a nuestro email, gerenciaparatodosya, arroba gmail.com, para tener esta información. Vamos a continuar conversando hoy con la economista Clemen Martínez, luego de la siguiente pausa. Ya regresamos. ¡Suscríbete al canal! La estrategia es la base de la ventaja.